Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y por fin tenemos la guía del operador Tachanka Un operador que ya va con nosotros desde el inicio de los tiempos Pero que hasta 5 años más tarde no ha recibido un reward Y mira que era bien necesario porque, madre mía, el antiguo Tachanka lo castaña que era Que sí, Caramelo, que antes era una máquina, era un dios, era un no sé qué, sí, un titán y todo lo que tú quieras Pero nadie lo usaba en las partidas Pero mi gente, este Tachanka anda que no va a ser usado este Tachanka en las partidas Me preguntaréis, ¿pero por qué Caramelo? Pues bien, gracias a su pedazo de remodelación de armamento y gracias a su remodelación de habilidad Está hecho un auténtico ancla en defensa Para empezar, ¿cuál es su habilidad? Una habilidad llamada lanzador súmica Lanzador de granadas incendiarias con un temporizador que se activa con el primer bote Como veis por aquí hay dificultad de una amplia ciudad de un blindaje T3 Por lo que desde ya nos hacen ver que es un personaje ancla, un personaje pesado para estar dentro del punto Para que el gente no entienda, ¿es como una sustitución o es un pequeño reemplazo para Smoke? ¿Vale? Ya que Smoke es un personaje de denegación de área Con este personaje, es decir, con Tachanka es lo mismo Es un personaje para denegar el área gracias a su lanzador súmica Ya que puede lanzar hasta 10 botes de fuego en un área Y el fuego hace mucho, mucho daño El mismo daño que hace Capitao y mucho más que el que hace su competidor, Smoke Después de haber visto ese primer montaje donde tanto Capitao como Tachanka son iguales de rápido Pero es mucho más rápido que Smoke para matar Vamos a ir con su armamento Para empezar vamos a ir con su arma más pocha Cuando digo pocha digo a ver que está muy chetada Pero comparada con esta metraladora, pues bueno Tenemos un subfusil de 9mm de rango corto o medio con alta capacidad de penetración Muy usado por los Spectnats Como veis tiene 34 de daño, cadencia de 750 Está bastante bien para ser un subfusil Y 30 balas por cargador De miras tiene tanto punto rojo, holográfica y reflex Y obviamente como son rusos pues tienen las miras rusas La mira en este caso es un poco a gustos colores Así que en mi caso yo uso la punto rojo Aunque voy cambiando entre una de ellas porque la verdad es que las tres me gustan bastante También tenemos por aquí los cañones Tienen tanto silenciador, reductor, compensador o freno de boca Como digo siempre en todas las guías El compensador sirve para disparar en ráfagas largas El reductor sirve para disparar en ráfagas cortas Y el freno de boca sirve para disparar tiro a tiro En este caso esto es para armas semi-automáticas En mi caso lo más correcto sería el compensador Ya que encima es un arma que apenas tiene retroceso Por lo que no pasa absolutamente nada Porque vacíais todo un cargador en la misma ráfaga ¿Vale? Así que no preocuparse Por el contrario tenemos al silenciador Que en este caso el silenciador solo es recomendable para Trolear Apenas se usa el silenciador en Rainbow Six La verdad es que no es muy útil por el hecho de que te quita bastante daño Para realmente lo que hace Ya que en este juego no tenemos un mapa en el que nos diga Dónde están los enemigos que nos han disparado Que sí que tenemos una pequeña marca de impactos Pero realmente no compensa el tema de que te quite tanto daño Porque si os fijáis nos quita 6 puntos de daño Para lo que nos puede dar de ventaja De puñeduras Como veis tenemos dos Tanto la vertical como la puñedura en ángulo Esta es para aguantar mucho mejor el retroceso Es decir que el arma no se te vaya tantísimo cuando dispares Y esta es para que apuntes mucho más rápido Como he dicho este es un arma que apenas tiene retroceso Por lo que en la gran mayoría de casos vamos a ver a este arma con esta empuñadura Porque encima tienes la ventaja de poder apuntar mucho más rápido que tu oponente Y si encima le sumas que aparte de apuntar mucho más rápido que tu enemigo Tu arma es mucho más rápida Ganarás cualquier duelo que tengas Obviamente siempre y cuando de esto das tus balas Porque si no das tus balas De poco vale ser el arma más rápida en ese encuentro Y el apuntado más rápido Pero bueno dejémonos de chiquitadas Y vayamos a el arma ametralladora por excelencia de Tachanka Antiguamente Tachanka tenía esta ametralladora montada en un trípode En el cual pues tu te ponías ahí Y el que pasara por delante pues era papilla Actualmente la tenemos cogida Bonito bonito Tenemos una ametralladora ligera con un cargador en forma de disco Precisa en corto y medio alcance Sus cartuchos 7,62x54 tienen un gran poder de destrucción Tan grande es este poder de destrucción Que puede romper tanto trampillas sin reforzar Paredes sin reforzar como si fuera mantequilla Tiene 49 de daño La cadencia si que es cierto que es bastante bajilla Tiene apenas 550 de cadencia Pero tiene por el contrario 70 balas por cargador Por lo que va a ser un arma que podamos spamear balas todo el rato Hasta que el enemigo aparezca O simplemente como es para denegar el acceso Es decir empiezas a disparar, 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 disparar Y cualquiera que se asome pues compañero tiene 49 de daño Con que pegues 2-3 balas esa persona ha quedado pulverizada ¿Qué equipamiento tiene este arma? Pues ninguno ¿Vale? Tiene una almira reflex ya incorporada Que no se le puede modificar absolutamente nada ¿Vale? Así que sin todo no mucho Pasemos a las armas secundarias Tenemos una GS-18 que como veis tiene 44 de daño por impacto Y 18 balas por cargador La otra secundaria es justo lo contrario Tiene un pelín más de daño Como veis la PMM tiene 61 de daño Pero mucha menos capacidad de cargador Es decir en este caso tenemos 8 balas por cargador Y en la otra tenemos 18 balas Aquí caramelo ¿Cuál elegimos? Yo si te digo la verdad Ya sabéis que siempre soy del dicho de Una bala a la cabeza es muerte Por lo que a más balas tengas Más posibilidades de matar a esa persona Instantáneamente tendrás Aquí tienes 18 balas por cargador Aquí tienes 8 En mi caso yo voy con la GS-18 Porque como ya he dicho Una bala a la cabeza siempre es muerte Y como las armas secundarias se sacan Cuando estás sin balas en la principal Cuando estás en una situación de muerte En la que o acabas rápido con el enemigo O el enemigo acaba contigo Y sumado a que encima estarás nervioso Porque claro estarás sacando tu arma secundaria En la que no has usado mucho Ya que estarás acostumbrado siempre a jugar con la principal ¿Y qué pasa en esos casos? Que se fallan muchas balas Pero si yo prefiero la GS-18 ¿Vale? Porque al tener muchas más balas Pues tengo más posibilidades de matar de un tiro a cabeza Y por último tenemos los dispositivos Tenemos tanto alambre de espinos Como alarma de proximidad Esto dependerá y mucho de la defensa que tú quieras hacer Ya sabes que los alambres son bastante buenos Para impedir el avance enemigo Aunque también lo es la alarma de proximidad Ya que gracias a tu sonido Te puedes chivar cuando un enemigo pase por ahí Aunque como he dicho esto depende mucho Tanto la defensa que quieras hacer Del mapa o de la strat que quieras tomar en ese momento Y bueno visto ya todo su equipamiento Vamos a ir ya de lleno a ver toda su habilidad Pero antes de seguir Agradecer a un buen reto de 6.000 likes Para más guías como esta Ya sabéis que me podéis dejar abajo en los comentarios La siguiente guía que queréis que regamos Y en fin Ahora si hay mucho más que decir Vamos con Tachanka y su habilidad Bien para empezar ¿Cuánto daño hace el lanzador súmica de Tachanka? Vamos a reciclar en este caso estos clips Que hicimos en el desmontando mitos de Tachanka Que de todas maneras lo tendréis aquí abajo en la descripción O si no justo ahora aparecerá en pantalla El daño de Tachanka es de 12 cada X segundo En un total de 4 segundos mata a cualquier operador Y por si os preguntabais Al lanzar más granadas no quitas más daño Es decir da igual que lances 1 o 10 granadas Vas a quitar el mismo daño en esa área Para aquellos que se lo pregunte El brindaje no afecta en nada al daño que hace el lanzador súmica Vais a ver que en el brindaje 1, 2 y 3 Es exactamente el mismo daño ¿Cuánta es la duración de cada granada incendiaria del lanzador súmica? Son entre 5 y 6 segundos cada uno ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho menos tiempo que por ejemplo un humo de smoke Ya sabéis que el humo de smoke tarda 10 segundos en desaparecer En este caso el lanzador súmica tarda entre 5 y 6 segundos Por lo que si es mucho menos tiempo lo que dura Pero por el contrario tenemos hasta 10 granadas incendiarias Por lo que podemos estar impidiendo una zona durante un minuto entero Es decir 60 segundos Ahora bien como de grande es la zona de denegación de en este caso el lanzador súmica Vamos a compararlo Sería de aquí a este lado Van a ser unos 3 metritos ¿Vale gente? Vamos a verlo justo ahora Vamos a ver que es de aquí a aquí 1, 3 metros de diámetro ¿Vale? Lo que viene siendo 1,5 de radio Por lo que tenemos un alcance algo más pequeño O mejor dicho un radio de efecto mucho más pequeño que el de smoke Ya que como sabéis smoke es mucho más amplio Justo vamos a compararlo por aquí Ahí lo tenemos ¿Vale? Como veis la zona es mucho mucho más grande ¿Vale? No sabría decirte exactamente como de grande Pero al menos un par de metros más grande ¿Vale? Aún así ¿Cuál es la diferencia entre tachanka y smoke? Son bastante claras Para empezar smoke tiene 3 granadas de humo Tachanka por el contrario tiene 10 granadas incendiarias El humo de smoke tiene una duración de 10 segundos cada uno de ellos Es decir podrías estar hasta 30 segundos humeando una zona y denegando una zona al enemigo Por el contrario la duración de las granadas de tachanka son de unos 5 o 6 segundos cada uno Por lo que podríamos estar hasta un total de 50 o 60 segundos denegando una zona gracias a sus fuegos Por lo que a simple vista es el doble de duración de lo que tiene un smoke Y por último y creo que lo más importante es que smoke tiene que exponerse para lanzar sus botes de humo Sin embargo tachanka no tiene que hacerlo ¿Por qué? Porque tiene rebotes Es decir puedes hacer rebotar tus granadas para que reboten en ciertas zonas Y que caigan justo donde tú quieras Que caigan sin que tengas que exponerte Es decir puedes estar escondido y puedes hacer que tus granadas reboten para llegar al punto Y que empiecen a denegar esa zona para los enemigos Al principio del vídeo os he dicho que este arma es muy buena para abrir rotaciones Y así es porque puedes romper tanto paredes blandas como en este caso Vale como estáis viendo y además de forma muy fácil como trampillas sin reportar Vale como veis de unos 4 o 5 disparos podrás romper cualquier superficie blanda Al menos bueno en este caso una trampilla blanda ¿Vale? Como veis de 4 disparos O incluso mira de mucho menos puedes romper cualquier trampilla que se te ponga por delante En este caso sin reforzar bien como estáis viendo por aquí Ahora tenemos amiguito Bueno ahí la tenemos y gracias por romperte papá Para el tema de las relaciones Caramelo ¿Cómo demonios hacer una rotación con este arma? Vamos a ver que como en cada impacto lo que hace es prácticamente destrozar pues todo lo que tenga delante ¿Vale? Hay dos formas Una de dos O lo haces de esta forma ¿Vale? Vas a gastar mucho más balas Y si vas a tardar menos tiempo pero lo dicho vas a gastar mucho más balas Y teniendo en cuenta que apenas tienes unos dos cargadores y medio Tres cargadores de 70 balas igual se te hace un poco cuesta arriba luego un partida ¿Vale? Porque como he dicho esto es un arma para disparar haciendo pre-fires todo el rato Pero bueno ¿Por dónde íbamos? Imaginaros que en lugar de hacerlo como lo he hecho antes Vamos poquito a poco en este caso tiro a tiro ¿Vale? Pues sería simplemente haciendo esto Como veis tiene mucho poder de presentación por lo que podemos estar rompiendo todo lo que nos dé la gana ¿Vale? Mira esto Ya podríamos estar pasando por aquí Y simplemente con cuanto con 10-15 disparos podemos hacerlo mucho más eficiente Y esto obviamente es practicando ¿Vale? En lugar de hacerlo como lo he hecho yo ahora que es disparando simplemente al disparar Podemos hacerlo de manera mucho más tranquila ¿Vale? Como veis vamos rompiendo uno al lado de otro ¿Vale? Para que no tengamos luego que hacerlo de ninguna otra manera y así sea todo mucho más eficiente Y aquí obtendríamos que en apenas 10-15 balas habríamos hecho una rotación Lo dicho se puede abrir de damas maneras Tanto despacito como lo acabo de hacer ahora O rápido Simplemente hace un pequeño círculo ¿Vale? Vas a gastar obviamente muchas más balas Y luego vas a tener igual que retocar un par de cositas Pero bueno al menos la rotación estará abierta mucho más rápidamente Eso sí como estáis viendo justo abajo a la derecha El tema de la munición Si lo haces así de forma rápida Igual se te va un poco al garete Y lo mismo tienes que tirar de pistolita toda la partida Vamos a ponernos un ejemplo de como por ejemplo Podríamos tirar o poner en acción los tachancas ¿Qué demonios tachanca? Los lanzadores súmica o granadas incendiarias de tachanca Por ejemplo aquí tenemos a smoke Y la forma de lanzar los smoke por ejemplo aquí en la zona de banco ¿Vale? La típica en la que tendrían que entrar a plantar en esta zona Blablabla Sería una de dos O tirarlos por aquí para tirarlos un pelín más safe Sin que te malasen tal y cual O hacer el típico ¿Vale? De hacer con ese fast piqueo ¿Vale? Pero obviamente cuando tú te expone y luego entras Te pueden matar ¿Vale? Eso con tachanca ha cambiado Que por cierto lo hemos dado mal tirado Pero bueno para que vosotros tengáis ese ejemplo Vamos a hacer exactamente la misma defensa He abierto por aquí un poco a los warripelos ¿Vale? Un poco ahí chapucilla tal y cual Pero bueno ya sabéis que el lanzador de súmica Lo que hace es pegar un disparo Rebota Y en el momento que rebota como veis Explota ¿Vale? ¿Cuánto tarda en explotar tras el rebote? Es un segundo Es decir en el momento que tú disparas y pega el rebote Tarda un segundo en explotar Aquí es la gran diferencia O esta es la gran diferencia entre smoke y tachanca Que tú con tachanca puedes disparar sin exponerte Es decir tú disparas Pum Tarda un segundo Y adelante Toda esa zona inhibida O toda esa zona mejor dicho Denegada para el atacante que no puede plantar Esto lo podemos hacer como ya hemos dicho En los últimos 30, 40, 50 segundos de ronda Ya que para eso está hecho este personaje Para denegar el acceso enemigo Y por eso una cosa que quiero quedar muy clara Es que este es un personaje ancla Sé que lo he dicho al principio Sé que lo he dicho a mediados del vídeo Pero lo tengo que decir de nuevo Este es un personaje ancla Es decir para quedarse dentro del punto Con este personaje salir a romear Es una auténtica tontería Porque desaparecería toda su habilidad Ya que hay otros personajes que son mucho mejores para romear que este Porque entre otras cosas Este es un blindaje 3 Es decir un personaje muy lento Tiene una habilidad de punto Por lo que es una tontería salir fuera con este personaje He dicho que con este personaje es una tontería salir fuera Pero no es de todo cierto ¿Por qué? Porque gracias a sus lanzadores sumica Puedes lanzar su granada hasta 50 metros ¿Qué significa esto? Que tú puedes lanzar sus lanzadores al respawn Literalmente ¿Vale? Obviamente haciendo ahí un poco de malabares Y sabiéndote el mapa Y sobre todo practicando mucho Puedes hacer que tus sumicas Vayan al spawn enemigo Para simplemente igual No matarlo pero si quitarle bastante vida Porque bueno como he dicho le quita unos 24 cada segundo Es decir 12 cada medio segundo Hasta matar en unos 4 segundos Pero como he dicho esto es un poco locura ¿Vale? El tema de salir fuera Lanzar 3-4 ¿Para qué? Igual no hace absolutamente nada Igual esos 3-4 te benefician mucho mejor Para cuando tú estés aquí A lo mejor ellos van a ir a plantar Y tú dices Ah que vienen por aquí Pues venga le pegas el rebotito El zogará que se vaya justo a la zona donde ellos tendrían que plantar Y aquí no podrían meterse a plantar Porque está denegado el acceso ¿Para qué tipo de jugadores está diseñado y pensado este personaje Llamado Dios bendito Tachanka? Obviamente para personas que les gusta estar en punto Y sobre todo que no se les vuelva loca la cabeza En el momento que alguien entra a punto Con un dron y venga a tirar lanzagranadas y tal No compañeros Hay que tener en cuenta que si tenemos 10 granadas súmicas Pero hay que tener una cosa muy en cuenta Son para impedir el acceso enemigo Obviamente esto contra escudos viene muy bien Si a esto le sumas que encima haya alambres, melusis, helas O cualquier trampa que te haga impedir un poco el acceso enemigo Va a funcionar perfectamente Pero claro hay que saber cuándo utilizarlo Esto usarlo en los primeros 20 segundos de partida La verdad es que no va a servir de nada ¿Por qué? Porque tiene el enemigo otros 2 minutos y picos Para esperar y empezar a plantar Por lo que lo dicho Este es un personaje para personas con mente fría Nada de ponerse nervioso y lanzar las 10 granadas ahí En plan de venga a lo loco Al igual que pasa con Smoke Solo lanzar en caso de que sepamos que van a plantar el Sedak Ya que por eso están en este caso Los anclas del ganador de acceso Así que nada mi gente Espero que os haya encantado esta guía de Tachanka Ya sabéis que todo lo dicho aquí Como por ejemplo Solo lanzar en caso de que vayan a plantar Es un poco subjetivo ¿Por qué? Porque lo mismo el enemigo hace un pequeño ruseo Y a ti no te queda otra que lanzar estas granadas de fuego Para parar el avance Pero para que la gente no se confunde Que quede muy claro el mensaje Este personaje Al igual que Echo Al igual que Smoke Está hecho para denegar el plante Y el acceso enemigo Así que mi gente Espero que os haya dicho Encantado esta guía Un buen retito de 6.000 likes Para más guías como estas Como he dicho al principio Dejadme en los comentarios Más guías que queráis que traiga En próximos vídeos Un placer Un buen servicio Nos vemos en este vídeo Adiós Y por cierto Si alguien sabe que significa esta fecha Que tiene aquí en el brazo Tachanka Que por favor me lo diga ¿Vale? Ya que no se muy bien que significa Esto de EPA O YEPA Repa No se exactamente que es Pero en resumen Es como el amor fraternal Que tiene con Finca Bonito Adiós ¡Gracias!